¡Michosa sube! ¿Está bien? Martinillas, mi patria Cletón, Topín, por allá El Pesco Mulray, Triple Beach Aquí en Rancho Redondo, a 2780 metros sobre el nivel del mar, pasamos Oye, con la punta y vale un cobernito 2780 metros sobre el nivel del mar Gracias, con el abuelito Quito 2780 metros El ciudadano de oro, subimos como los grandes Oye, el ciudadano de oro subió, ah Ni siquiera hacemos competencia aquí a la gruta Ya la diréis más, ¿verdad?